Lo que más me llena es cuando ves que has creado un entorno de oportunidad en el que hay gente que crece. Eso me parece que es brutal. Y crear una compañía con una cultura en la que puedes pasar de que nadie sepa lo que estás haciendo a que si le echas ganas y tal, pues tienes la potestad para hacer lo que te dé la gana. Y hemos visto a gente crecer muchísimo, ¿no? Todos hemos crecido, o sea, nosotros los primeros, los fundadores, hemos crecido muchísimo. No lo pensaba hoy, nosotros no sabíamos cómo realmente gestionar una empresa. Creamos el MBA. Luego empezamos a crear más programas. Y ya estamos un poco, coño, ¿cuál es la elasticidad de la marca? Yo he puesto una marca que tiene este posicionamiento, le voy metiendo productos y oye, es que esto ya no tiene sentido. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos al podcast de ProductHackers. Hoy tenemos como invitado a Borja Danero, teórico fundador de Power, que tenía como objetivo democratizar la educación. Y en siete años ha conseguido montar una empresa con más de 120.000 alumnos en más de 60 países. ¿Cómo estás, Borja? Un placer estar en tus oficinas. Encantado, encantado. Muchísimas gracias. Un placer. Y bueno, también estoy con Javi, que es el CEO de ProductHackers School, compañero con el que hemos montado la parte de School de ProductHackers. Ahora somos todos competidores. Estamos en ello. Bueno, primero somos fans, luego entrevistadores y ahora empezamos a competir. Justo, total. Y bueno, si queréis empezamos un poco con una pregunta bastante curiosa. Bueno, yo soy bastante fan, como dice Javi vuestro, y recuerdo en uno de los podcasts que Hugo dijo que tú te encerraste un año para montar el programa del MBA. Y creo que es una experiencia curiosa que molaría que compartieses. Esto, tuvimos la idea de montar el... Originalmente era de Power MBA, hemos ido cambiando de nombre y tal, que luego hablaremos de la marca, de la evolución. Pero era un programa, era el MBA, éramos una empresa que éramos cuatro y a mí me tocó hacerlo. Entonces, sobre la marcha, porque os prometo que no había ninguna planificación de nada, de primeras casi no sabíamos ni qué iba a ser en vídeos. Sobre la marcha me puse a grabarme vídeos con una webcam y un croma, bueno, ya sabéis lo que es, ¿no? La historia está verde y tal. Y claro, es que un MBA entero es mucho curro. Mucho curro. Yo sabía de algunas cosas, pero claro... ¿Tú habías hecho un MBA? No. No había hecho un MBA porque hace como unos años antes, no sé, yo tendría 32 años o algo así, estuve pensando en hacer, entonces hablé con amigos míos que habían hecho pues el IE, el IES y tal, y me dijeron, Borja, tío, no lo hagas. No lo hagas porque te vas a poner de una mala leche. Que, dale, y no lo hice. Y porque yo ya es como que soy bastante exigente con esto, ¿no? Además, por el tema de la educación y cuando pagas ese dineral, ¿no? Que pagan los MBAs. Bueno, entonces, joder, me tocaba aprender de todo sobre la marcha, me tocaba grabar, me tocaba editar las clases, porque yo lo hacía todo, o sea, no teníamos equipo de edición. No teníamos equipo de edición, no teníamos equipo de nada, pero no porque nos faltaran medios, porque habíamos levantado algo de dinero, que no llegamos a consumir, sino porque lo que hicimos es aplicar a rajatabla la metodología Lean que te dice céntrate en lo importante, y bueno, esto no lo dice así, Eric Cris, pero no te líes con nada más. ¿Qué estabas haciendo antes? Yo fui emprendedor de joven, luego fui consultor, luego estaba, en ese momento era consultor y colaboraba, era inversor también de una startup de loterías, estaba colaborando con ellos y con la consultora. Es decir, que tenías el tiempo libre suficiente para encerrarte. No, es que dejé todo lo que hacías. O sea, lo dejaste, cerraste en una habitación y montaste este, pero estabais convencidos de que iba a funcionar. Bueno, a ver, no estábamos convencidos, no, no, la verdad es que no, tuvimos una visión, la validación que habíamos hecho era, la validación que suena un poco a barbaridad, lo que voy a decir, pero Quique, Quique en un WhatsApp que teníamos, bueno, que tenemos los fundadores, envió un enlace a un curso, un curso de unos franceses, que no era un curso en vídeo, ni había figuras de éxito ni nada, pero era un curso, ¿no? Y que costaba, no sé, 300 euros o algo así. Entonces nos puso, oye chicos, ¿qué tal os parece esto? Y yo, pero Quique, ¿pero qué tal os parece de qué? No, que lo quiero estudiar. Y le digo, pero tío, y entonces me metí y tal, y dije, joder, esto, esto es una mierda, ¿no? Y le dije, ¿pero vas a pagar por ello? O estás preguntando, porque la validación es cuando alguien paga, ¿no? Sí. ¿Y por qué vas a pagar por ello? Pues tío, pues porque, yo ya sabía por qué iba a pagar por ello, yo creo que no se lo pregunté en el momento, pero al final Quique es una persona que en ese momento estaba descontento con su trabajo, con inquietud de montar algo, que eso, si lo pensamos ahí, ¿cuánta gente tiene, siente ese problema, no? O sea, es un pain como masivo. Entonces dijimos, joder, tenemos todo para hacer un MBA, en vídeos, bueno, lo de vídeos llegó después, un MBA, ¿sabes? Como en un formato más corto para gente que no quiere hacer un MBA como Quique, pero que tiene esa inquietud y tal. Y nada, nos pusimos a hacerlo. Y entonces efectivamente estuve un año, no, estuve más de un año. ¿Y cuándo explota esto? La primera edición empezamos a hacerlo, yo lo iba haciendo y tal, y la primera edición fue muy bien, no me acuerdo los alumnos que teníamos, y el segundo mes ya como de vida, ya era una empresa muy rentable, el segundo mes de vida era 70.000 euros de caja positiva y tal. ¿Y cómo vendíais? Online. O sea, online es... ¿Performance? Solo. Originalmente solo en Facebook, sí. ¿Y cuál fue la clave del éxito inicial? La clave del éxito inicial, la clave es que dimos con... Que eso que os he contado antes estuvo muy bien parido. O sea, al final, un programa para gente que se dirige a gente como Quique en ese momento, cuando se habla del Customer Persona y tal, que yo suelo recomendar, pero piensa en personas... No piensas en Customer Persona cuando haces un dibujito, ¿no? No piensa en gente que conoces, sabes, que son representativos y tal, porque lo haces más real. Pues Quique era el Customer Persona, ¿no? Y hay y había muchísima, muchísima gente que siente esa insatisfacción y tiene ganas de, pues eso, de explorar. Entonces, y dentro de eso, o sea, ese Customer Persona lo que nos dimos cuenta es que lo que les unía era esa insatisfacción, esas ganas, esa inquietud, pero que podía ser gente que estuviera en situaciones profesionales muy distintas. O sea, había gente que era, pues que eran empresarios, que querían innovar en su empresa, que estaban estancados, había gente como Quique que trabajaba en una multinacional, había gente de edades y tipos distintos. Y nosotros creamos un programa que encajaba a muerte con eso. En clases de 15 minutos, aprendes sobre la marcha, le incorporamos figuras de éxito que eran en ese caso los emprendedores de éxito españoles, ¿no? Bueno, y encajó. Y luego es verdad que lo ejecutamos bien, pero... ¿Cómo los convencisteis? ¿Qué ofrecíais? Claro, ¿cómo te traes al de Netflix? A los primeros. Eso es otra cosa, porque los primeros son los internacionales. Los primeros eran gente del entorno de Hugo. Vale. En muchos casos Hugo había sido inversor en sus empresas o eran amigos o lo que sea, ¿no? Y eran favores. Sí, al principio a favores. La gente flipaba. Yo me acuerdo que, pues, con José del Barrio de la Nevera Roja, que ahora participa, que luego participó y tal, pues un día le enchufamos la cámara. Es un tío encantador, súper educado, pero ese día no sabía qué cojones estaba haciendo. Oye, me acuerdo que yo fui allí, no me conocía de nada, pues supongo que Hugo le llamó y le enchufamos y le grabamos unas clases y el pío no sabía qué cojones estaba haciendo, ¿no? Claro, luego se genera un efecto bola de nieve y al final resulta muy fácil. Y luego a los de Netflix y compañía pues hay de todo, ¿no? Pero cuesta bastante dinero, pero siempre lo cuento y es verdad, porque suena un poco tal. O sea, el primer filtro es, era democratizarla, o sea, nuestra misión. El propósito. El propósito, porque al final ellos tienen miles de propuestas de todo tipo. Tampoco es lo que más fácil les resulta colaborar con una empresa española que no conocen. Pero es que esa llegada es muy buena, ¿no? Vamos a democratizar el MBA, encima los MBAs en Estados Unidos son todavía muchísimo más caros, el tema del tuition y la deuda que hay allí, la gente está como concienciada con eso, ¿no? Sí, 100%. Y una pregunta, en esa época quizá no, pero es que luego surgieron muchísimos competidores, ¿no? ¿Cómo vivisteis con eso? ¿Cómo os defendisteis de las copias que venían desde Power, no? Porque eso seguro que fue bastante heavy. Es que, o sea, nosotros, y algunas empresas, alguna en Estados Unidos, una que era de Seth Godin, que suena, ¿no? El gurú este del marketing. Sí, claro. Unos australianos, unos israelíes y tal, eran como los, que hubo prensa internacional que hablaba de eso, eran como los disruptors del MBA, ¿sabes? Murieron todos. Murieron todos porque nosotros hemos, hemos creado una categoría y, pero que el MBA no sea revolucionado. O sea, es decir, nosotros hemos revolucionado el MBA entre nuestros clientes, pero que sigue existiendo el mercado, siguen existiendo las escuelas de negocio y tal, ¿no? Y luego hubo competidores aquí en España, pero, o sea, hubo alguna copia un poco burda, que yo creo que ya no está, que era como que flipábamos y entre que nos reíamos y nos tocaba los huevos, ¿sabes? Había alguna burda, ¿no? Hay un problema con el contenido, nosotros también lo vemos en la escuela, es súper fácil de replicar, ¿no? O empiezas a hacer un foso a través de otra serie de variables o estás jodidísimo, ¿no? O sea que es súper importante poder capitalizar, monetizar y coger lo primero que capitalizas para empezar a reinvertirlo, no hay diferentes apuestas, porque es que si no... Claro, el contenido lo pueden copiar. Yo, curiosamente, o sea, incluso las copias burdas que ya no están, yo decía, joder, pero es que yo nunca las vi ni nada, pero había alumnos que nos decían, es que es una mierda y yo decía, coño, pero si es que solo tienen que copiar el contenido, ¿sabes lo que te digo? Solo tienen que copiarnos, pero no sé, no debe ser tan fácil. Luego nosotros generamos una barrera de entrada en el momento en que incorporamos figuras mundiales y tal y eso es una barrera de entrada, que es la marca, efectivamente. ¿Y el naming, creéis que tuvo mucho que ver? Yo creo que el naming tuvo mucho que ver, ¿no? Bueno, el naming estaba muy bien tirado, sí. Sí, sí. Lo de el máster para los que no quieren un máster. Eso fue un buen. messaging, que por lo menos a mí en su momento me quedó, yo no lo llegué a hacer. Yo recuerdo escribir eso. Sí, pues me pareció un muy buen copy, la verdad. Sí, sí. Eso fue el header de la web, de la home durante un tiempo y estaba muy bien porque efectivamente al final, joder, seguro que vosotros habéis hecho esto, sois expertos en esto, ¿no? Que te obsesionas con intentar entrar en la mente, en la mente, ¿no? Y quiénes son y qué hacen distintos a tus clientes. Nosotros durante mucho tiempo no sabíamos, os lo prometo, nosotros empezamos a vender pero es que casi no sabíamos ni quiénes eran nuestros clientes porque era muy difícil estudiarles porque claro, de repente empiezas a analizarlos como se suele hacer que es un error desde perspectivas demográficas y dices, pero si es que aquí no hay ningún patrón. Son mayores de lo que pensábamos, gente con bastante más nivel profesional del que pensábamos pero dentro de eso, o sea, es que los intento analizar y es que no veo ningún patrón de ningún tipo y el patrón al final era que muchos no querían hacer un máster, que eran gente inquieta, que se querían inspirar y tal, son temas más... Y todos conectaron entre sí y acabas formando una comunidad bestial, enhorabuena por eso, porque hay pocas comunidades educativas que generen tantas reacciones, tantas emociones como la vuestra, la idea de Platzi quizás en Latinoamérica pero joder, enhorabuena por eso y me gustaría saber cuáles son los factores de ese éxito, si vosotros tenéis pensado esto tiene que convivir con una comunidad o simplemente surgió. Eso no era parte de la idea original, pero claro, tenemos muchos alumnos y bueno, vamos a juntarles y entonces de repente pues empezamos a juntarles en algún evento en Madrid y tal y luego eso de la comunidad fue una cosa que es que todavía hoy nos sigue sorprendiendo porque de repente pues en el grupo de no sé qué pues una foto de 50 tíos en Dubái con la camiseta de The Power y dices, pero qué es esto, ¿sabes? pero qué hacen ahí esos tíos. Bueno, y de hecho batisteis un Guinness un récord. eso batimos un récord que eso fue en una fiesta que hicimos en Teatro Barceló hace como dos años o algo así, pero eso era como era un brindis era como un brindis online no sé cómo fue la historia, a ver si por ahí están los libros, no sé cuánta gente fue. Luego de que si te los cuentan no te los cuentan, no me acuerdo. Y una pregunta, cuando se masificó un poco vuestro producto porque es cierto que yo no sé si fue el COVID pero hubo un momento en el que estabais por todas partes, era muy loco, yo sentí ya desde el punto de vista personal que mucha gente le gustaba mucho vuestro producto y la propuesta era muy buena pero luego otra gente quizá lo criticaba un poco porque se había masificado, se había democratizado demasiado. ¿Vosotros percibisteis eso también? ¿Cómo lo, o sea, fuisteis a compensarlo de otra forma si es que lo identificasteis? A ver, es que esto es un poco esto es difícil de gestionar porque al principio son los early adopters que son gente que conocéis muy bien, vosotros conocéis muy bien el early adopter de gente innovadora, inquieta, pam, pam, ¿no? Nosotros teníamos claro que para crear una compañía grande tienes que rascar más en las capas de la cebolla y no solo el... Y puede ser que llegue un momento en el que además fruto de... fruto de... de que durante el COVID en España la gente dejó de invertir nosotros cada vez invertíamos más y tal pues como que generamos igual demasiado ruido y puede ser que hay gente que busca solo productos como súper, ¿sabes? Innovadores y tal y que lo mainstream le gusta menos y... Sí, es un poco esa la sensación pero que vamos, era como muy positivo para vosotros dentro de lo que cabe porque solo se hablaba, ¿no? Es como cuando os criticaban por lo de las ciudaderas. Yo creo que es como que no existe el mal marketing, ¿no? Se hablaba de la de las ciudaderas fue la crítica de las ciudaderas que salían con las ciudaderas cuatro tíos ya pero que a mí me parecía que era una... Es que hicimos una foto muy curiosa que salíamos ahí los cuatro como en un sofá pisando el sofá y tal pero era una foto que sorprendía mucho pero yo creo que os vino de puta madre sí, sí, sí 100% y una pregunta ¿cuándo hais el salto de B2C? porque ya empezáis a masificar eso al B2B ¿cuándo os dais cuenta de que tenéis que ir a las empresas? Es que nosotros realmente eso sí que era parte del plano original porque nosotros veníamos un poco de ahí habíamos sido consultores y habíamos hecho formaciones para empresas incluso habíamos creado algún MBA yo me acuerdo que creé como un MBA para Intel en Latinoamérica y para todos sus distribuidores y no sé qué bueno entonces sabíamos eso sí que lo conocíamos lo que pasa que al principio no pusimos foco porque la idea era vamos a crear una marca queríamos un negocio B2C pero vamos a crear una marca muy atractiva y luego las empresas vendrán y fue así o sea es que ya sabíamos que eso ese mundo lo conocíamos o sea era un movimiento intuitivo básicamente y cómo lo gestionasteis o sea cómo dividisteis el departamento comercial el messaging de marketing o sea me imagino que ahí tácticamente hubo que movilizar o sea es que esta organización bueno ahora es más compleja pero siempre tuvo B2C y B2B o sea literal dos verticales casi diferentes o productos el mismo pero bueno la fuerza la fuerza comercial sí que es B2C y B2B y el producto era el mismo o hiciste alguna originalmente sí y había algunas empresas que pedían alguna adaptación y ahora no o sea ahora lo que es que ahora tenemos proyectos con empresas que son productos más ad hoc pero originalmente nosotros sabíamos que el MBA es que el MBA es un producto muy bueno no solo vendemos el MBA tenemos una suscripción en la que hay un portfolio grande de programas pero el MBA es un producto muy bueno para las compañías porque la gente se siente premiada porque no le estás formando a la gente en lo que necesitas sino que le estás elevando es un buen mensaje con la gente y siempre dibujábamos la pirámide esta de a las compañías tú te estás gastando dinero para formar en temas de liderazgo de management tal y cual aquí a cuatro arriba pero si tú quieres cambiar la organización y pues eso orientarles más a negocio tienes aquí miles de personas que tal si a ver encaja es que es verdad eso además es que encaja 100% y sobre todo en compañías grandes en los que los del medio a veces se quedan tirados o los de abajo es un poco lo que tú dices si no lo forman en Excel y en inglés que retos os habéis encontrado en B2B hablando con las empresas cuáles son como las principales puntos flacos que os ven en B2B ha habido una evolución de originalmente teníamos un modelo de venta de programas puro que fue surgiendo o sea de licencias digamos luego evolucionamos a un porfolio más amplio en el que en el que compran seeds pues yo que sé 500 seeds o 100 o 50 y con eso van formando con los distintos programas es una especie de membresía de membresía para buscar un poco la recurrencia si es la recurrencia pero también es un poco la eficiencia por su parte porque al final como el porfolio es más grande claro con un programa eso no tiene sentido pero tenemos un montón de programas pues al final ellos dicen coño pues es que a este tío le doy ya ¿qué tal estás viendo los niveles de engagement con empresas? bien la recurrencia es muy alta muy bien mira retos por ejemplo te voy a contar un reto nosotros que esto es un tema de negocio pero interesante y tal seguramente bueno conocéis en los últimos bueno desde Salesforce además fue profesor nuestro no me acuerdo Aaron Ross el crecimiento de Salesforce que fue muy basado en el modelo este del predictable revenue ¿sabéis? el libro este sí Aaron Ross fue el autor y luego estuvo con nosotros hizo un programa y tal bueno pero vamos esto básicamente está basado en equipos de market research BDRs bueno luego hay distintos nombres pero básicamente es así entonces las compañías montan maquinarias montan maquinarias buscando en teoría una supuesta escalabilidad y una supuesta eficiencia sobre todo siendo predecibles intentamos ser predecibles para saber cuál es el input y así intentar afectar en el output que conseguimos al final las ventas eso es predecibles en cuanto así si yo meto al funnel X consigo Y al final abajo me llega tanto es un porcentaje es como una ingeniería inversa yo tengo que hacer este objetivo entonces para hacer este objetivo sé que si mis ratios de conversión en cada parte del funnel son X sé que mi input tiene que ser 200.000 mensajes en no sé dónde o no sé cuántas llamadas y volviendo al reto ¿cuál es el reto? el reto el reto es que nosotros implantamos tenemos un modelo así ¿vale? vale y he visto que muchas compañías lo han hecho pero hay compañías en las que ese modelo quizás no es el óptimo y a mí me chocaba que yo conocía el mundo de la consultoría y decía joder pero si es que las empresas que venden valor de verdad no utilizan este modelo o sea vamos al extremo máximo McKinsey proyectos de millones de euros solo venden los socios de predictable revenue nada de nada de nada que es gente con un nivel de interlocución muy alto que lo que hace es establecer contactos y vender proyectos entonces eso es algo que nos ha chocado mucho y que estamos y ahora queremos el reto es evolucionar o tener los dos modelos a la vez ¿sabes? porque si tú quieres vender proyectos de millones de euros al Banco Santander por decir algo que es que con tu departamento de sales hay un techo de cristal que no van a poder claro es que tú o a Rolex o a Setas y las maquinarias están muy bien tenemos no sé 200 clientes en formato de suscripción está muy bien ¿sabes? pero que cuando quieres vender proyectos quizás de más valor igual bueno es que joder las consultoras vosotros en la agencia por ejemplo ¿cómo captáis clientes? bueno tenéis un orgánico muy potente sí y luego sales o sea es un proceso de sales es bastante comercial es muy orientado pero es muy orientado a los fundadores es decir hay mucha marca personal que es algo que hemos hablado antes que es justo lo que tú estás hablando hay una especie de relación esa relación se va cultivando al final claro que tenemos un departamento comercial intentamos buscar esa predicción ¿no? con estos perfiles ¿no? porque creo que este playbook es como el estándar de cualquier empresa que quiere ser tecnológica sí pero que ha sido pero es cierto que si tiras del histórico ¿no? prácticamente está muy dirigido por founders ¿no? por los propios directivos gente dentro de la empresa que se crea una marca personal por divulgar es un poco lo que estábamos es decir tú cuentas lo que sabes y al final la gente cuenta lo que sabe cuenta lo que sabe y es que atrae y eso sirve pero desde los founders hasta gente que no es founder ¿no? y mira nosotros no somos founders estamos en el podcast ¿sabes? habéis hecho el orgánico habéis trabajado el orgánico muy bien pero lo que iba es que ese reto nosotros o sea el reto de tener una maquinaria y además ¿sabes? incrementar un poco la venta de valor imitando más al modelo que nosotros conocíamos de antes que es el modelo de la consultoría en la que tú tienes gente en el caso de las consultorías son socios que lo que hacen es generan ellos y la maquinaria es necesaria porque al final esto es como muy estoico ¿no? oye céntrate en lo que puedes controlar ¿qué puedes controlar? pues puedes controlar que hay una persona que esté picando puertas de X empresas puede controlar una serie de llamadas y así por estadística pues un pequeño porcentaje que habrán convirtiendo ¿no? porque es lo que el historio que hemos tenido pues vamos a centrarnos en esto ¿no? pero evidentemente es que eso que hay que complementarlo ¿no? con crear un aura en X personas no y con la venta de más valor o sea es que la maquinaria la maquinaria está muy bien para el SaaS sobre todo pero la venta de servicios profesionales de más valor o de más valor más valor es un tema más de más valor o más adaptados o más o más de tipo consultoría agencia lo que sea en general este modelo no es el óptimo porque no o sea tú lo que digamos que generas una maquinaria en la que disparas muchísimo pero no maximizas cada una de esas si tú tuvieras que vender mira te lo planteo si tú tienes un universo de 200 empresas tienes que facturar 10 millones y tienes un universo de 200 empresas y lo tienes que hacer con esas 200 empresas tienes que ir high ticket porque si no no lo consigues no pero no te hablo del ticket te hablo del go to market ¿qué haces? ¿montas una maquinaria de predictable revenue de vendors y tal? o vosotros dos cogéis y decís oye Javi Lucas vamos a cenar con esas 200 empresas ¿sabes? cueste lo que cueste vamos ¿sabes? nada de nada de contactos en frío nada de maquinaria nada de ¿sabes? sí porque tu mercado es mucho más pequeño y es que es la mejor forma de convertir a esas empresas luego el ticket es otra cosa como tú dices pero es cierto que no es lo mismo un mensaje de linkedin que oye te invito a cenar claro entonces el mensaje en linkedin o una carta por correo la maquinaria buscando esa eficiencia tiene sentido cuando tu mercado es gigantesco y lo que tiene y que disparas así y si tienes un mercado como el de Factorial por ejemplo que es que claro venden a pymes y tal cuando disparas así cae un porcentaje como decías tú sabes al final en un año o dos pues sabes cuál es un poco el funnel los ratios de conversión pero es que había cosas que nos chocaban y decíamos es que nosotros lo que tenemos que hacer es ¿y dónde estáis ahora? ¿cómo lo estés planteando? ¿cómo planteáis este reto? es que tenemos los dos motores de crecimiento ¿vale? ¿y qué os he llevado hasta aquí? ¿los dos al mismo tiempo? ¿o habéis estado con...? nos ha llevado el motor más tipo maquinaria lo que pasa es que ahora claro lo que nos hemos dado cuenta es que es que no escalan las relaciones personales es muy difícil que escalen o eso o empiezas a crear un subgrupo de personas más transversales que quizás están entre medias de la maquinaria y vas como poco a poco creando una marca en torno a ellas es que tío lo de que no escala efectivamente escala peor que la maquinaria pero depende o sea si tú tienes que ser Salesforce y facturar 20.000 millones a lo que facturen pues bueno pero al final si quieres hacer 20 millones en B2B y lo puedes hacer te digo imagínate fichando 3 superventas y que cada uno te haga ¿sabes? no escala ya tío pero facturo 20 millones y gano 15 imagínate entonces me descojono de no escala ¿sabes? que a veces esa maquinaria y el pretender buscar un modelo que escale a veces joder tío tenemos que hacer un poco un ejercicio de decir vamos a ir al sentido común y esto es lo que hay que construir un negocio que facture con EBITDA y tal ¿sabes? literal siempre y cuando no quieres que o no te importa que la compañía dependa de ti ya que ese es el tema ¿no? que cuando yo digo que escala es porque normalmente creemos los sistemas y los procesos para que puedan vivir sin mí eso sí que es importante eso es muy importante efectivamente eso es muy importante si tú depende de que haya tres tíos que vendan y esos tres tíos no los puedes sustituir pues efectivamente eso hace que las valoraciones o el potencial de la compañía disminuyan eso está claro sí y parece una tontería antes del podcast antes de entrar estamos hablando de marcas personales ¿no? de que estás o quieres reactivar tu marca personal de alguna manera ¿van por aquí los tiros? no es que luego Tim me has preguntado y me he ido me he salido un rato me he ido a lavar los lentes estaba pensándolo y y luego y me has preguntado ¿cuál es el outcome? joder tío Iván es que no sabemos realmente cuál es el outcome pero pero a mí me gustaría o sea es un reto es algo que no he hecho entonces me resulta como un reto yo he generado mucho contenido ¿por qué? pero he generado contenido digamos que educativo en los programas principalmente en el MBA luego en el de marketing luego en el de ventas y tal pero me apetece aprender hacer esto es algo de lo que no sé y me apetece aprender entonces es que ha sido un reto pero el outcome no lo sé y me has preguntado claro esta es la pregunta ¿pero para qué lo vas a hacer? pues tío no lo sé del todo me apetece y luego es el reto ese pues como pero también con un poco el objetivo de vender más y de hacer más grande esto y de llegar a más gente me imagino que tiene que haber algo detrás del muro ¿no? pues o solo es el disfrute de pasar por el proceso de crear una marca personal o sea va a tener un impacto de ese tipo entiendo ¿no? porque es verdad que nosotros somos nosotros tenemos muchos seguidores en redes sociales y tal pero bueno no sé nunca hemos contado como historias personales a través de ahí no sabemos cuál es el grado de conversión que tiene eso pues te ayuda a estar un poco en el awareness y tal pero que nosotros en eso o sea tenemos por ejemplo que aprender de vosotros muchísimo ¿sabes? y yo no sé ¿cómo de realizado te encuentras? ¿cómo de? de realizado te encuentras con lo que has conseguido en The Power yo soy un poco yo soy un poco jodido en eso ¿sabes? no porque te estoy escuchando cuando estás hablando de retos y digo joder quiero otro reto quiero otra cosa me da curiosidad saber joder yo estoy muy contento de lo que ha pasado con The Power porque ha sido una historia espectacular y tal pero no y me siento realizado me siento realizado y y orgulloso de muchas de las cosas que han pasado aquí tenemos ahora muchos retos también profesional o sea The Power es un grupo ahora en el que estamos como montando muchas empresas dentro o sea tenemos muchísimo jaleo y me gusta lo que hago y me pone y tal pero no sé sí me siento realizado ¿y cuál es lo que más te ha gustado de todo este camino desde estos últimos 7 años dirías wow esto fue de las cosas más guays más toro a mí lo que a ver lo que más cuando lo pienso lo que más o sea lo que más me llena y no quiero sonar un poco tal es cuando cuando ves que has creado un entorno de oportunidad en el que hay gente que crece eso me parece que es brutal y y crear una compañía con una cultura en la que porque es así esta empresa en la que puedes pasar de que nadie sepa lo que estás haciendo a que si le echas ganas y tal pues tienes la potestad para hacer lo que te dé la gana y hemos visto a gente crecer muchísimo ¿no? todos hemos crecido o sea nosotros los primeros los fundadores hemos crecido muchísimo no sabíamos nosotros no sabíamos como gestionar también lo pensaba hoy nosotros no sabíamos como realmente gestionar una empresa a lo que pensaba cuando estaba leyendo las preguntas originalmente pues sí estuve un año encerrado haciendo un programa luego aprendí de marketing y ahora estamos a aprender y durante y cómo te has puesto al día con todo esto simplemente por la inercia de hacer o te has formado un poco con tus programas o sea en el tema por ejemplo de marketing y eso eso fue aprender mucho intentar aprender mucho porque era un área en el que en el que no sabía intentar identificar cosas valiosas y siempre yo creo que es como un máster cuando tú puedes aplicar todo lo que vas aprendiendo es como que es un máster por dos así sí lo puedes accionar por diez porque además es como que te vuelves práctico en el que rápidamente identificas las cosas que son accionables para ti y las que no entonces cuando es accionable y dices voy a profundizar sobre esto porque lo puedo poner en marcha mañana y lo podemos probar y tal y bueno y luego nos hemos convertido también en pues en managers en leaders y vas aprendiendo cosas de cómo priorizar cómo fichar quién funciona cómo gestionar esto cómo gestionar lo otro y tal que son cosas que no se acaban los problemas que solo se van haciendo cada vez más grandes bonitas más grandes pero y de todos estos que has mencionado cuál ha sido el mayor reto internacionalizar crear una cultura sólida como tú dices que se empoderen entre ellos a lo mejor van por ahí los tiros nosotros nosotros éramos una compañía muy arrogante inicialmente porque hicimos algo que funcionó muy bien en el que mucha gente se fijaba en nosotros y entonces lo que decíamos era nos da igual lo que hagan los demás no mirábamos al no mirábamos al exterior y eso fue y llegó un momento en el que nosotros teníamos que empezar o sea nos vimos obligados a porque tienes que seguir creciendo y creciendo nos vimos obligados a pues a explorar otros mercados y entrar en otros mercados ¿no? entonces eso ha sido un reto porque o sea hemos pasado muchos años de mirarnos al ombligo y pero no sabemos qué más hacer a y además veníamos con un componente muy innovador de crear un océano azul mercado que no existe tararara y un día decimos joder es que por ahí hay océanos rojos muy claros en los que hay competidores que en algunos casos no están haciendo las cosas de 10 en los que podemos entrar porque tenemos las ventajas competitivas para entrar ¿no? y eso fue un reto gigantesco muy sufrido internacionalizarse y ya no solo me refiero a irte a Latinoamérica a respetar el idioma sino joder fichar a un capo de Netflix ya contar programas en inglés eso fue muy divertido fue muy divertido hicimos un par de viajes que íbamos por ahí Rafa, Hugo y yo estuvimos en Los Ángeles en San Francisco en Nueva York bueno haciendo un poco haciendo el indio la verdad si lo ves con un poco de perspectiva estamos haciendo el indio por ahí bueno pero llegasteis con el logo de Netflix y todo esto que va de eso ¿no? un poco lanzarse a la piscina y nos reímos muchísimo la verdad cuando nos acordamos de esos viajes y fue o sea la expansión internacional nosotros montamos aquí el MBA y luego hicimos ya teníamos alguno más aquí el de marketing y tal y luego lo hicimos en global ¿vale? o sea ¿lo traduciste? si guay yo sabía inglés de pequeño había hablado inglés pero pensaba que hablaba buen inglés y y cuando te pusiste ¿lo hiciste tú el programa en inglés? si hice gran parte sí pero fue un sufrimiento ¿y por qué tú? porque ya tenías equipo ¿no? para sí pero que era más fácil que lo hiciera yo que lo había hecho en español que te sabías todo ya tenías que ya sabía todo sí sí no lo hice entero luego fichamos profesores pero la primera parte y la parte troncal lo hice yo y me acuerdo que tenía profesores ¿eh? hay escurrazo ¿no? doble escurrazo otra vez ahora el otro día me pasaron un vídeo de o sea esto de con inteligencia artificial que de repente salíamos nosotros y hablábamos en español y franceses y este puesto me hubiese venido de puta madre estaba siempre rodeado de profesoras de inglés era como para que te dijese esto sí esto no tal sí y me decían siempre que estaba fenomenal y luego llevaban los comentarios ¿no? ¿quién es este tío? o sea yo creo que igual hablaba bien gramáticamente gramáticamente estaba hablando bien ¿no? sí y entonces no me corregían no, porja, fenomenal y tal yo veía los vídeos y querías cortar las venas claro tío porque cuando lo haces español que lo haces de forma natural y tal y luego te ves en inglés forzado bueno ¿y cómo funciona en América ese programa? nosotros lo lanzamos lo lanzamos en en Estados Unidos bueno es que hacemos campañas y disparamos y casi que lo que entra ¿no? hicimos foco en Estados Unidos en Alemania y en Reino Unido adaptándolo con figuras locales que fueron los mercados o sea son los mercados después de España más potentes funcionó muy bien inicialmente y luego seguimos vendiendo y tal pero las las rentabilidades nunca fueron como las de España salvo el lanzamiento inicial ¿por qué? ¿por los costes de adquisición? por el producto los costes de adquisición a todo el mundo le subieron y tal justo no sé ¿hubo tracción después? internacional o sea es que es pequeño ahora mismo hubo tracción inicial en Estados Unidos nosotros pensábamos que quizás el MBA un concepto tan arraigado ahí muchísimo más que aquí tú aquí preguntas a la gente por la calle que es un MBA y la gente en general no sabe lo que es una cosa curiosa probablemente muchos lo sepan por vosotros seguro eso es lo de la sudadera seguro los cuatro pijos esos de la sudadera pero ¿qué ticker wish nos darías? porque nosotros estamos ahora en una fase en la que estamos internacionalizando pero un poco con la boca pequeña hemos empezado evidentemente por México hemos hecho un producto ahí local también a nivel consultora hemos conseguido varios clientes de allí pero todavía no tenemos como ese playbook o de alguna manera no tenemos tan claro si es el camino o si no es el camino según tu experiencia si nos tuvieran tres cosas spray and pray o sea el tema es que nuestra experiencia vendiendo en MBA online y tal a través de un canal digital si sacamos un aprendizaje de eso y luego lo vamos a extrapolar a vender imagínate en México servicios de otro tipo pues es que igual sabes es que no me gusta hacer como estamos vendiendo un curso de formación estamos vendiendo formación en México hemos creado un producto con personas locales allí y estamos como sufriendo ese cold start problem porque joder nadie nos conoce todavía en México y nos falta pues empezar a definir ese playbook por ejemplo la educación vosotros bien sabéis que la educación europea en Latinoamérica es muy valorada pero pero no es eso no es el MBA y no es o sea digo no es de Power MBA ni es vuestro producto la gente lo que compra en general es son títulos entonces valoran valoran con el hecho de tener un título europeo porque en su es cierto es que los aprendizajes hacer extrapolar aprendizajes es súper peligroso porque porque dices no es que les va fenomenal a las universidades en Latinoamérica entonces todo el mundo te dice si tú vendes un producto de educación te tiene que ir fenomenal en Latinoamérica bueno o no o no porque lo que están comprando no es lo mismo que vendo yo pero sabes y luego a nivel de producto habéis evolucionado porque empezasteis con el MBA grabado vertical realizasteis a full luego empezasteis con el de marketing el de ventas pero luego también ha venido bootcamp y bueno con también la evolución de la marca han venido más cosas ¿no? ¿cómo ha sido eso y por qué? o sea ¿por qué habéis sacado un bootcamp en directo ¿no? más en clase en directo por ticket por penetración de mercado o sea es por un techo encontrasteis alguna especie de techo en España en B2C yo me imagino que hubo un techo efectivamente es un techo y tienes que seguir creciendo y hay grupos y hay algún fondo de private equity que lo que ha montado es grupos en los que han ido comprando adquiriendo crecimiento inorgánico externo lo que sea Manei ha ido adquiriendo pues compañías del sector educativo que es un sector que está muy caliente entonces pues yo que sé tienes universidades de oposiciones de FP de masters de aquí del otro de más allá escuelas de bootcamps bueno son entonces nosotros lo que nos dimos cuenta es que fue un poco cuando creamos la escuela tech que eran bueno que eran y que son son bootcamps son bootcamps online o sea grabados porque tenemos grabados y tenemos también bootcamps pues tipo el formato de bootcamp que conocemos todos tipo Ironhack o tal sí ahí fue un poco como cuando rompimos un poco el cascarón ¿sabes? es decir joder a veces es un poco la lata ¿no? esto se puede esto se puede o sea un tema del que no tenemos ni idea nosotros los originalmente los fichas gente ¿y cómo conviven? porque tiene que ser difícil no canibalizarte el ticket ¿no? pero ya o sea al principio como que nos preocupaba un poco pero luego ya lo ves como un grupo en el que dices bueno yo voy a crear tantas empresas como pueda dentro del mundo de la educación y preferisteis tener un sombrero ¿no? crear un The Power que fuera el sombrero de todo el grupo en lugar de crear subuniversidades ¿no? o subescuelas con nombres totalmente distintos estamos en ese proceso es decir nosotros ¿cuál es el planteamiento de la evolución de la marca de The Power MBA a The Power Business School a The Power Education o bueno tengo ahí abajo abajo en un estudio en casa tengo tengo las me hicieron un día las camisetas enmarcadas así la evolución The Power MBA vale creamos el MBA bien luego empezamos a crear más programas de marketing no sé qué para la parada y ya estamos un poco coño ¿cuál es la elasticidad de la marca? porque que es el concepto es un concepto muy intuitivo la elasticidad de la marca yo he puesto una marca que tiene este posicionamiento y le voy metiendo productos y oye es que esto ya no tiene sentido entonces durante mucho tiempo teníamos una empresa que se llamaba The Power MBA y que tenía un producto que era The Power MBA pero además más productos un poco raro ¿no? entonces decimos venga The Power Business School que eso duró no sé 10 minutos y de repente el departamento de diseño es loco ¿no? el departamento de diseño es loco no pero aquí se lo pasan de puta madre The Power Business School y de repente empezamos a montar pues eso temas de tecnología joder ya es que esto no encaja y tal y The Power pero lo que estamos haciendo es crear marcas la FP es Prometeo tenemos una marca que se llama Hackio que son bootcamps y masters para gente bueno tecnología y tal y cual y The Power queremos revitalizar otra vez The Power MBA como marca y The Power pues llegará un día que sea es como el nombre del grupo pero ¿cuál es el goal? ¿el qué? que sea como Harvard por ejemplo o el The Power es que The Power puede ser que o sea The Power cuando lanzamos productos y marcas viene bien porque es una marca más reconocida y tal pero al final lo que nos gustaría es que que cada marca como que volara sola porque al final es cuando tienes cosas tan distintas sí The Power se asocia pues a cierta innovación a lo que hicimos en el pasado y tal pero una vez más la elasticidad que es que no tu discurso llega un momento que ya claro o sea los valores que tenemos detrás son los mismos ¿habéis hecho tele vosotros? hicimos un spot vuestro producto como que encaja mucho ¿no? sí hicimos un spot y tal y debe estar en un pendrive pero no lo llegamos a hacer ¿no lo llegáis a meter en tele? no sé por qué pero no bueno hablando de este tipo de iniciativas hace poco con la de Prometeo habéis sacado una campaña en Fez y Army sí el otro día sí ¿y qué tal está funcionando eso? ¿cómo veis esa línea así más de influencers? hemos hecho con influencers yo creo que todo el mundo ha probado cosas con influencers me acuerdo que hicimos con María Pombo hicimos unas clases y tal pero bueno siempre los influencers han sido como el no sé boost sí un boost pero pequeñito ¿un boost de tráfico o un boost de ventas? pues de ambas pero un boost es que no ni boost porque muy pequeñito o sea pero con ZZ y Army la verdad es que a nivel leads por ahora una barbaridad una barbaridad no es tío le he sido en 4 mil millones de personas ¿qué habéis hecho? ¿qué ha pasado? han subido bueno ZZ y Army ha subido una historia o no sé qué un vídeo con el podcast el programa este de Prometeo que son FPS que no se me han explicado si quieres he conseguido unas becas y que son a sorteo no sé cuántas becas son creo que son que eran 35.000 puede ser una locura ¿cuánto cuesta salir de ZZ y Army? una pasta ¿no? no, eso no se puede decir no lo cuesta a mí con él ya, ya es espectacular la verdad ZZ y Army porque nosotros hemos hecho cuando hemos hecho cosas con lo de ZZ y Army lo que está ocurriendo es mil veces mayor del impacto que habéis hecho en otras cosas ¿qué más cosas habéis hecho? el tío tiene un aura especial sabe hacerlo diferente se han hecho cosas y se habrán hecho con algunos que no me he enterado ¿pero habéis hecho alguna campaña así también más loca fuera de la caja? no sé ¿habéis empapelado Gran Vía? yo recuerdo que no no es verdad que tenéis un marketing muy digital pero nunca habéis tenido bueno hicisteis lo de los Cabify que estaba ahí por toda la ciudad de Power eso sí que es cierto ahí con el de Power Business School en las 10 minutos los 10 minutos de la marca dieron para llenar todo Madrid literal nunca hemos hecho acciones estas como así como muy locas efectivamente a veces lo hablamos y tal son divertidas ¿no? sí no sé si salen bien o salen mal pero como poco ZZ y Army aquí va a venir no sé en unos días y aquí va a hacernos aquí historia que han dicho joder se va a llenar la calle de chavales eso puede molar bastante puede molar bastante pues la verdad es que a ver ¿cómo podemos seguir? o sea porque es que estamos hablando de tantas cosas tan diferentes que nos vamos a entrar estamos comiendo bien estamos comiendo cosas para tantas cosas mira yo tengo tengo una duda yo voy a aprovechar a nivel personal dudas que nosotros tenemos también ¿no? y así saco un poco más de partido y una es oficina versus remoto ¿no? vengo aquí esta es oficina nosotros te hemos dicho antes estamos 100% en remoto estamos distribuidos y yo tengo la duda de joder es que estando en persona el ciclo de feedback el feedback loop es súper rápido porque tienes una duda te la respondo rápido tengo un departamento comercial está con el high cada vez que hay una venta pero sin embargo todo eso en remoto se diluye mucho ¿no? eso es una pregunta que tendría que hacer yo porque el que hay no va a ver el pool no, no, no claro es que desde nuestro punto de vista se ve diferente ¿sabes? es como que soy muy pro remoto pero luego digo joder es que para construir cosas grandes a veces estar juntos y ese fuego lo veo vital y quiero preguntarte tanto desde el punto de vista inicial como probablemente con la escalabilidad ¿no? porque además ha districido muy rápido eso debe de notarse muchísimo nosotros a ver nosotros nos gusta la oficina y no somos muy estrictos en cuanto a si vienes dos días tres, cuatro, cinco lo que sea cada manager tiene un poco sus normas la gente obviamente hay gente que vive fuera pero por ejemplo fíjate sí que hemos visto o sea es más difícil que la gente que vive fuera se conecte porque al final joder ocurren muchas cosas estás aquí más cerca ocurren cosas cuando te vas a comer no sé y a mí personalmente por ejemplo me gusta venir a la oficina me gusta pero vamos que y como es como es el ser pues a ver lo que mola de ser remoto pues que puedes estar en cualquier parte o sea bueno yo viajáis mucho lo aprovecháis sí sin parar ahora yo me voy la semana que viene a Marbella hemos estado en México un mes que no hemos ido internacionalizar ahí hemos estado currando en México bueno sí a lo mejor pues yo me he ido a Bali ¿sabes? es currado ahí un tiempo y tal sí, sí te vas un mes y no te dicen nada ¿sabes? y está de puta madre te estás dando una envidia ahora hay que decirlo un poco claro sí, sí, sí pero pero está guay o sea mola lo único que pasa es que bueno él y yo creo que estamos todo el día hablando y tal al final porque tenemos esa comunicación pero es cierto que en el Slack tú sabes cómo funciona es todo muy asíncrono hay cosas que a veces se pierden en la oficina pum resuelves las cosas y hemos tenido también una tendencia de juntarnos más nosotros en Madrid con el equipo de School para ¿sabes? resolver ese tipo de cosas más de cultura de equipo más de oye objetivos tener claro las cosas que a veces con una reunión de una hora a la semana no te da ¿sabes? ya es obvio y no lo echáis en falta bueno estás en Bali un mes y tal pues no sí pero lo echas en falta no bueno aquí se va a hacer verano ¿ah sí? sí sí ahora meto conmigo yo lo echo bastante en falta pero sobre todo por lo que digo porque creo que cuando estás construyendo algo necesitas ese ciclo de feedback muy rápido necesitas coger como ese momentum y ese momentum cogerlo en remoto es un poquito más complicado somos como muy pro documentación procesos tenerlo muy atado mucha comunicación tienes que comunicar las cosas como 10 veces si en personal tienes que comunicar 5 por lo mejor en asíncrono tienes que comunicar 10 veces si un día os sentís muy solos aquí y una pregunta ¿cómo habéis vivido el crecimiento tan explosivo? porque eso debe de ser algo curioso no todo el mundo tiene la oportunidad de montar una startup y que a los 2 años estén reventando pues mira es curioso porque no es lo que esperas realmente cuando lo montas tienes una idea y sales al mercado y al principio estás con el hype ese de que todavía no lo has contrastado con el mercado y es la idea de tu vida y estás muy feliz y tal y esta mañana que os contaba que he estado en el notario firmando una inversión y tal y cual que están montando un tema que va a ver muy bien pues el fundador está todavía en ese momento feliz luego tienes el momento que te enfrentas al mercado y muchas veces mucha gente lo que siente es ahí mucha presión porque las ventas no tiran como tienen que tirar entonces has pasado de la ilusión a la realidad nosotros en nuestro caso como contaba antes Product Market Fit Brutal y crecemos mucho entonces de repente encima puede ser que también sea un poco así nosotros no siendo fundadores de 25 años sino ya como de 30 y tantos y entonces las expectativas de repente ya las tienes o sea la vamos a montar claro pero eso es una presión brutal porque tienes un solo producto que depende del paid marketing que no sabes cómo de grande es el tamaño del mercado y que tienes y estoy contando tal una promoción cada mes el MBA entonces cada mes o sea vives acojonado estresado porque estás y luego estás ejecutando hasta el último copy de la última landing describiendo el último email y todo entonces sientes una presión ¿cómo la gestionas? pues sin desconectar durante dos años o tres full metido full metido full metido y con estrés ¿crees que te ha pasado algún tipo de factura ese periodo? no lo sé estoy muy agradecido de todo lo que ha pasado pero durante mucho tiempo por esta razón muchísima muchísima presión entonces tú es como que te has convertido en un emprendedor de éxito y la gente estarás feliz y tal sí pues estás feliz pero tienes muchísimo estrés si yo por ejemplo ¿de dónde viene el estrés? ¿de no llegar a los números? ¿de la incertidumbre? cada vez hay más nóminas obvio claro no es eso fíjate los nóminas nunca me han preocupado porque eso nunca hemos tenido pero o sea es un tema de de que lanzas al mercado y de repente va muy bien y dices está en mi mano si gestionamos bien esto un súper éxito entonces te has echado una responsabilidad brutal o sea que no te vale con el éxito te quieres el súper éxito y encima y encima no solo no te vale con el éxito sino que encima en el fondo también tienes miedo de que pueda desaparecer porque muchas compañías desaparecen y luego creas un mercado tú imagínate claro es que es que hay que poner todo en contexto tú imagínate que montas hamburgueserías sí y tú sabes que hamburgueserías en España hay no sé cuántos miles y has creado una marca que tal y tú sabes que tienes una ventaja competitiva y que has abierto una hamburguesería y que puedes abrir 150 más tienes un path de crecimiento bueno pues igual estás estresado que sí pero cuando tú creas un océano azul en el que te está comprando gente de repente que no sabes por qué y ese océano azul no sabes cómo de grande es el tamaño de ese mercado tú no sabes si cuando facturas un millón dos diez o veinte tú no sabes si estás en el diez el veinte o el treinta por ciento del market cap ¿no? eso es no lo sabes no tienes ni idea qué curioso eso no lo puedes saber entonces y tú sabes que va a llegar un momento en el que si sigues apretando vas a empezar a perder dinero tú sabes que y además dependiendo del paid marketing que si o sea que si toma una decisión Google y Facebook o no sé qué pues tu negocio se puede ir al ambiente porque estabais muy apalancados en el paid marketing claro tío y seguís apalancados ahí sí a full sí porque al final nosotros lo que hemos hecho es que ahora o sea inicialmente era crecer muy rápido si te salen los números pues sigues invirtiendo ¿no? y ahora lo que estamos haciendo como entramos en muchas categorías pues tienes que la forma más rápida de entrar básicamente es eso si o sea al final joder tienes un crecimiento orgánico de distintas fuentes ¿no? pero sigue siendo el paid marketing importante pero ahora es distinto porque estás diversificado estamos en mercados en los que hay una base de clientes que la gente busca tu producto o sea busca un producto ahora podéis aguantar un poco el golpe entre lo que cabe estás diversificado pues estás en mercados que son océanos rojos que tienes un que tienes que todavía yo que sé en FP pues eres una compañía pequeña hay un montón grandes que sabes que vas a ir cogiéndoles y una pregunta ¿cómo ha sido este estrés que justo dices esa incertidumbre de cuánto vamos a llegar y cuánto no y no sé qué con las rondas porque cuando tú vas a por una ronda tienes que decir yo puedo tener esto o puedo tener tal ¿no? ¿cómo ha sido esa experiencia que también me imagino que has tenido que aprender por el camino? de eso no he aprendido mucho porque como Hugo está en el accionario bueno vamos que es que al final aquí somos cuatro y cada uno cada uno hace su rol obviamente Hugo lo trae de serie ¿no? nosotros no queríamos o sea rondas pues sí pues sí hablábamos con gente y tal pero hasta el año cuatro o así pues realmente no no hicimos no levantamos ¿por qué fue? ¿por qué? ¿cuál fue el detonante? fue el detonante fue el detonante fue que habíamos justo habíamos internacionalizado o no no lo sé o estábamos en ello sí era como para la expansión internacional sí The Power Business School The Power Business School efectivamente y nada pues entró un fondo muy grande europeo y pero ha sido ¿hicisteis secundario? sí 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 qué bien eso era un decisión si queréis nos pasamos de Power Education ¿no? bueno hemos hablado un poco de Power Education me gustaría saber cómo es la transferencia de conocimiento tú me has dicho que es bastante buena ¿no? que al final vendíais coding os he dicho que podéis vender cualquier cosa pero joder os he visto vendiendo salud no sé si es educación física es igual me refiero funciona igual ese tipo de usuario a la hora de comprar ese tipo de producto que el profesional o el que quería aprender sobre el negocio incluso FP también es entrar en mercados totalmente distintos con dinámicas muy distintas muchas hostias simultáneas de diferentes sitios son como muchas exploraciones muy distintas en muchos verticales es apasionante porque es como emprender pero lo que pasa es si nos vamos un poco como al básico del sentido común dices joder si tú tienes unas si tú tienes unas ventajas competitivas que son tu marca tu marca no solo para clientes sino tu marca para fichar gente que es una cosa que hemos descubierto que nos ha sorprendido muchísimo tienes capacidad de crear productos buenos es verdad que luego los productos son de distinto tipo de condición pero al final la exigencia que tenemos en cuanto a crear productos se puede aplicar a todo tienes capacidad de venderlo tienes ya unos sistemas tienes unas fuerzas de ventas tienes unas oficinas y tienes tal pues dices ¿por qué no vamos a entrar en...? y entramos y entramos siempre con mucha confianza la verdad entramos en categorías nuevas con mucha confianza y siempre con una vocación de hacer las cosas distintas y esto por ejemplo se visualiza muy bien en la FP la FP hay un montón de competidores grandes y nosotros pues tenemos una visión y es que dentro de los alumnos de FP hay gente que hay gente que es muy estudiosa muy ambiciosa que se merece oportunidades y tal y si tú coges los temarios de lo que se estudia en la FP pues esta gente está dos años estudiando cosas que les van a limitar mucho la vida y luego encima muchas veces cuando tienes una FP depende de la rama pero como que te posicionas te posicionas en puestos que son auxiliar, técnico no sé qué que están pagados por convenio y tal y cual bueno si, no tiene mucho sentido ¿eh? que no tiene tanto sentido no tiene tanto sentido para las empresas está bien porque dicen bueno pues yo me reservo unos puestos para FP les pago menos y tal pero es que dentro de esa gente que estudia FP que son decenas de miles de personas hay gente que pues eso que tiene ganas de hacer algo más ¿no? y entonces eso es lo que hemos creado entonces cogemos las FP desde distintas áreas pues la de informática podéis tocar el contenido es decir podéis manipular el de la FP no pero lo complementáis lo complementamos entonces creamos programas distintos es de la magia ¿no? claro entonces hay un yo que sé hemos creado una FP de ciber no existe pero lo que pasa es que estudian así estudian un máster estudian tal 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 entonces que es una propuesta totalmente distinta esto o sea lo he contado un poco para ilustrar que cuando entramos en un mercado no entramos en un océano rojo a competir exactamente igual que los demás pero es que como que nos sale de configuréis vuestra propuesta de valor el que os diferencie y ¿cuál es la barrera de entrada para una escuela? hacer FP es decir tienes que asociarte con algún centro nosotros lo que hemos hecho es fichar a un experto que la barrera de entrada es pequeña realmente tienes que solicitar las plazas o sea yo no conozco el proceso pero es que hemos fichado un tío que era yo creo que el que más sabía de España en esto entonces bueno pues es que consigues plazas online y presencial pues presentándolas tienes que homologar las oficinas y tal pero fíjate la barrera de entrada es muy interesante porque claro la barrera de entrada para alguien que no viene del sector montar una FP o una compañía de educación de cualquier tipo pues es grande es bestia porque claro todo tío todo es que todo cuesta y vosotros lo sabéis o sea montas algo y de repente es que todo es un esfuerzo pero cuando tienes una maquinaria que tiene una inercia que es capaz que ya se ha acostumbrado a crear pues empresas nuevas de educación pues no te digo que es una churrera pero es más fácil ¿no? porque tienes un departamento de maquinaria tienes un método al menos veo que seguís teniendo como muchísima energía ¿no? sí es que esto es muy bonito o sea el crear el apalancarte lo que has hecho lo que has aprendido y tal y cual para crear para llevar esa esencia ¿sabes? a otras a otras áreas dentro de queremos montar una escuela ahora de cursos profesionales que son cursos pues hay miles de cursos profesionales de pues de instalador de no sé qué tal pues queremos hacerlo también ¿tu rol? ¿cómo ha evolucionado? porque me imagino que antes hacías de todo te metías en el barro hacías el curso luego pues estás abriendo líneas de negocio pero claro es que ahora ya ¿cuántos sois? doscientos aproximadamente ¿qué haces en tu día a día? ¿cuál es tu responsabilidad dentro de los cuatro founders? mi rol ha cambiado en el sentido de que originalmente eso el programa pero también el tema de marketing escribía todo tal y cual y durante mucho tiempo aprendí mucho de marketing porque me gustaba mucho y ahora pues es un rol pues tenemos un rol de dirección en el que tenemos repartidas un poco las responsabilidades de forma natural porque áreas que de forma natural se nos gustan a unos y a otros incluso dentro de las áreas tenemos siempre como ángulos distintos pues mi día a día es gestionar yo estoy todavía muy metido en temas de go to market de cómo vender de growth o sea esta mañana antes estaba grabando un vídeo para para vender mejor la FP de de digital marketing esto ayer estuve en el edificio que tenemos de FP en caja mágica pues estuve trabajando para que aprendamos a vender tenemos FP que son más sofisticadas por ejemplo que el resto pues que desde marketing hasta la fuerza comercial todo el mundo entienda cómo vender tararar estoy metido en temas muy muy prácticos de ese tipo pero luego pues tenemos decisiones de cómo estructurar de qué líneas lanzar de quién fichar y tal ¿y cómo lideras la compañía desde tu pequeño grano de arena? ¿no? desde los cuatro founders bueno la cultura de esta empresa ha sido una cultura siempre basada muy en la confianza pero a la vez una exigencia brutal ¿con confección te refieres a dar independencia a las personas a que sean más autónomas? sí o sea de delegación digamos empoderamiento pero muy radical ¿no? ha sido como que por aquí o sea hay una capa de managers en la que confiamos mucho que son gente que en general ha crecido con nosotros hemos fichado gente externos y tal en algunos momentos de nuestra vida como directivos y tal y no ha funcionado y yo creo que es un poco o sea esa esa un día lo hablaba con con Matía que lidera todo producto e incluso hicimos un vídeo como para el canal de YouTube y tal y es como que o sea yo creo en mi caso en mi caso es como que es difícil ganarse un poco como mi confianza difícil ganarse mi confianza quizás o sea no confianza como persona sino como de como profesional sí como profesional pero si si luego o sea cuando confío es que casi como que me gusta yo que sé hasta sabes que tome las decisiones de otra persona y tal cual porque te descarga a ti ¿no? de muchísima de muchísimo coste o sea te cuesta llegar a delegar pero cuando confías lo suficiente delega no es que me cuesta llegar a delegar es que solo sería capaz de delegar ¿sabes? en gente que me demuestra pues eso una serie de cosas de practicidad de sentido común para grabar no lo sé ¿no? pero luego en ese momento pues es que lo que tienes que hacer es empoderar a la gente porque si te estás metiendo en todos los fregados del mundo pues al final es que te vuelves loco ¿no? oye gente ¿qué te motiva ahora personalmente? me motiva me motiva lo lo que os he contado de 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 sacarle el mayor partido a todo lo que hemos aprendido a todos los a toda la capacidad que tenemos y ponerla ¿sabes? sacarle el mayor partido en el mayor número de de áreas posibles porque esto ha sido un proceso duro pero bonito de aprendizaje y de creación de algo ¿no? y sacar el partido a eso joder ¿y cómo lo vas a hacer? ¿eh? ¿cómo lo vas a hacer? estamos en ello no pues entrando en más líneas seguir creciendo haciendo crecer esta compañía me motiva mucho por ejemplo me motiva mucho el ir identificando el ir identificando el ir creando compañías dentro del grupo de Power identificando talento y hacer eso que os decía de que tú empoderas a la persona y esa persona que en otra circunstancia no hubiera florecido de repente florece porque eso ocurre muchísimas veces ¿no? es que tienes que tener un poco el olfato de decir si tiene los miembros o no los tiene muchas veces tienes que tirar de intuición ¿no? porque no has podido ¿y en 10 años qué te gustaría que fuese de Power? así como soñando un poco pues un grupo gigante un grupo gigante y quizás en 10 años lo que me gustaría es volver un poco atrás ¿sabes? o sea y cuando ese grupo sea gigante y tenga un montón de compañías dentro involucrarme otra vez yo que sé montar una que sé una facultad de no sé en me veas de emprendimiento imagínate ¿te ves en 10 años en la Power? me veo haciendo eso que te estoy diciendo pero ya sabes o sea hacer algo solo que te lo pases bien por diversión sí eso por ejemplo me encantaría pues montas una facultad de yo que sé de emprendimiento a lo mejor lo puedes llamar de Power Business School recuperamos la camiseta esa así que compensas un poco todo el tiempo que le has quitado además estoy por enviaros la foto porque la camiseta es la de Power Business School como que se está así medio cayendo está claro que fue un punto eso me encantaría o sea yo por ejemplo hay una cosa que yo no he estado cerca de los alumnos porque creamos el MBA es un producto en el que hay comunidades pero pero te llega ese cariño de los alumnos a día de hoy me llega me llega vía claro me llega el cariño de los eventos y me llegan agradecimientos y cosas de esas pero no es lo mismo eso que imagínate que montas tú pues eso en un chaletazo pues una facultad de algo de un grado de yo que sé y estás ahí vas allí estás con la gente no es lo mismo escala peor escala peor pero te lo pasas bien pero te lo pasas bien es muy bonito sí 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 qué top oye pues no sé alguna cosa más yo creo que es que ya hemos cubierto toda la paleta me ha encantado la charla solo quiero cerrar con qué consejo nos darías imagínate nosotros somos tú hace seis años siete años consejo para qué en concreto es que los consejos así en general me da miedo porque yo quiero yo quiero un consejo profesional y personal como primero personal de gestión del estrés gestión de las emociones gestión de las expectativas como puedes crecer tú mientras que estás creciendo una empresa en el sector educativo y luego uno profesional que no pueda preguntarte por algo en concreto porque te hemos ido haciendo varias preguntas pero si me gustaría que algo como lo típico de oye si te ves hace seis o siete años qué te dirías ya el consejo el consejo no sé nunca lo he expresado sí pero el consejo personal que me está haciendo pensar en ello es que si vais a crear una compañía lo hagáis como siendo vosotros mismos o sea intentando transmitir esos valores nosotros siempre lo hemos hecho naturalidad cercanía y tal y cual que parece una chorrada ¿sabes? pero que luego eso se transmite de verdad en cosas buenas el consejo profesional se transmite en cosas buenas porque conectas mejor con tus empleados conectas mejor con tus clientes vosotros estáis muy expuestos vosotros lo hacéis ya sabéis de eso ¿no? pero yo siempre lo siempre lo he comprobado yo que sé cuando hablas con el público cuando hablas desde el corazón y tal conectas muchísimo más el consejo profesional el consejo profesional es muy complicado porque claro efectivamente depende del reto concreto ¿no? y podríamos estar aquí analizando la situación y y no me gusta dar consejos profesionales así porque te pueden aplicar a ti y a ti no y mejor haz el MBA ¿eh? mejor haz el MBA y así así lo veo ¿no? nosotros por ejemplo consejo lo que sé voy a extraer un consejo de algo que nosotros hemos hecho que nos ha ayudado a tal hemos buscado todos la máxima innovación durante muchísimo tiempo esto es un consejo para muchos emprendedores ya no voy a pensar en ti voy a pensar en emprendedores en gente que quiera montar algo se ha buscado la máxima innovación la máxima disrupción un poco de forma casi por inercia y en muchos casos yo me siento un poco culpable de eso porque de Power MBA ha generado un poco esa especie como de cuando realmente lo que tienes que hacer es o sea si quieres por ejemplo montar una empresa es entrar en mercados que existen ¿sabes? y buscar tu ángulo y eso apalancándote siempre en fortalezas que tú tengas obviamente que esa es un poco la clave ¿no? que tú salgas a jugar sabiendo desde que vas a ganar porque tienes las competencias para hacerlo y bueno yo creo que es un consejo para para gente que quiera montar una empresa muy potente porque en general la gente lo que piensas en cosas en las que el grado de innovación hace igual a un grado de riesgo por miles de razones porque no va a haber el Product Market Fit porque tal y porque cual que que complican muchísimo la ecuación que bueno que bueno sí mil gracias Borja tío me ha dado un placer me lo he pasado genial tío nosotros también ha sido la leche ok